Bueno, hasta el momento todo se está desenvolviendo con absoluta normalidad. La verdad que esto también habla a las claras de nuestra democracia, esta hermosa y profundizada democracia a lo largo de estos 30 años. Y la verdad que también con más derechos, con más inclusión, cosa que a nosotros nos llena de alegría, como hablábamos, para las PASO, de la posibilidad de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años. En este proceso electoral nos encontramos con dispositivos especiales para aquellas personas que son ciegas o que tienen su capacidad visual disminuida. Entonces, siempre hablando de ampliación de derechos y obviamente en esto que es absolutamente importante y relevante para todos nosotros, que es la posibilidad de profundizar nuestra democracia y de perfeccionarla emitiendo nuestro voto. Es inevitable en este 27 de octubre tener nuestro recuerdo para Néstor Kirchner, quien también ha hecho tanto por la profundización de esta democracia y que obviamente ha marcado también un antes y un después en este país para todos nosotros. Así que nuestro mejor recuerdo y nuestra mejor celebración en este Día de Participación Democrática. Gracias por ver el video. Gracias.